Muy buenas tardes, bienvenidos. Con mis privilegios, no. Es lo que dicen distintos sectores, privilegiados obviamente, de la República Argentina que no están dispuestos a tolerar que el Estado mire hacia ellos tratando de hacer algunas reparaciones, de buscar un poco más de justicia en este mundo tan desigual que particularmente tenemos en la Argentina. Mire, todos se están oponiendo a ceder algo, pero algunos de ellos ya directamente rayano con lo ridículo. La Federación de Magistrados está diciendo que pierde independencia si le llegan a tocar las jubilaciones de privilegio. Entonces la independencia se mide por lo que se gana. 300.000, por ejemplo, podría ser un buen grado de independencia. 250.000 ya estarían comprometidos. Yo pensé, Darío Villarruel, que lo que es la independencia de los magistrados pasa por otro lado. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Bueno, ellos se defienden con la Constitución en este aspecto, pero después miran para otro lado. El impuesto a las ganancias, el tema de los sueldos. Bueno, los jueces en la Argentina todos cobran más de un millón de pesos. Vamos a mostrar una placa en la cual queda claro la diferencia que hay con lo mínimo y aquí lo tenemos claramente expresado. ¿Cuáles se consideran de privilegio? El Poder Judicial, 13 veces la jubilación mínima. Y el Servicio Exterior, 15 veces la jubilación mínima. De eso se trata. La Federación de Magistrados alertó que el régimen especial de jubilaciones no es el problema y aseguró que avasallar la justicia no es la solución. O sea, es avasallar la justicia e ir a tratar de establecer un poco de justicia. Si no se puede gobernar, porque esta gente tiene mucho poder y está defendida por estos truanes de la Corte Suprema de Justicia y por muchos de los integrantes del Consejo de la Magistratura y por todos los jueces. El gobierno seguramente está pensando, todos los jueces dándose manija en contra, votando en contra del gobierno, que es como votar siempre en contra del pueblo. Pero tiene que tener el coraje de tomar la decisión. Si es que entiende que esto es lo que corresponde. Ya vieron ustedes que el ahorro puede ser, es de 40.000 millones de pesos. Después vamos al campo. Lo del campo es impresentable, es una vergüenza. Dicen, no queremos que nos cobren retenciones porque ahora, como no tienen ley de presupuesto, no pueden hacerlo. Es mentira, es absurdo, es un disparate, pero se animan a decirlo. Y eso es una demostración de poder. Estas inmensas riquezas, esto que es oro, lingotes de oro, que han ido acumulando en los últimos tiempos, no quieren permitir que se los toquen de ninguna manera. Entonces las retenciones ahora son desechadas en función de lo que es el privilegio que no quieren perder. Las retenciones están. Ya hace un tiempo que las tienen, por lo menos, como parte de su agenda, de su vida. Vieron que no hay presupuesto porque no lo votó el grupo de diputados que ellos ponen para combatir al pueblo. El pro, el pro republicano. Trabajan para ellos, están en el Congreso para eso, para ser serviles de estas inmensas fortunas, de estas colosales fortunas que los grandes popes del campo han acumulado. No estamos hablando nunca del productor mediano, del de 50, 70, 100 hectáreas. Sabemos perfectamente, y ellos lo saben muy bien, que se trata de otra historia. Más adelante les vamos a hablar también de los defunos de Rioja, que ha salido contra la empresa nacional de alimentos. Entonces, una cuestión estatal, no, no queremos. Porque ellos quieren que todo sea privado, para que un lobista funesto de Rioja, como él, lo pueda manejar a nombre de los grandes intereses, el Roca, los Mañeto, los que se quedan con todo el país, los que todos los días son los dueños del país. Él es apenas un lobista, pero ya salió a trabajar de tal. Para eso le pagan, para eso, de eso vive desde hace mucho tiempo. Así que también tenemos, no solo a los magistrados, no solo al campo, sino también a la gente de la UIA, que se manifiesta en contra. Y para completarlo, los serviles que trabajan desde la política para estos intereses, en este caso los de la coalición cívica, se manifiestan a través de este comunicado que vamos a compartir con ustedes y que viene a marcar también de qué va la política en la Argentina, cuál es el horizonte que tienen. Podemos ver el plan de la oposición que se arregla Alberto Fernández solo. La coalición cívica promueve una ley para que el gobierno pueda cerrar con el FMI sin el aval del Congreso. O sea, la ley de que hay que pasar por el Congreso no serviría. La que va a servir, piensan ellos, es la ley que dice, no, el presidente se arregla solo. ¿Cómo sucedió para tomar la deuda? ¿Cómo le fue al país con un presidente que pudo tomar por decreto la inmensa, impagable deuda que asumió, primero con los privados y luego sumándole el FMI? Pero qué vergüenza. Para eso trabajan en política. ¿Para qué? Para que el presidente de la República sea el único responsable. Dice, el gobierno tiene el deber de llegar al acuerdo, de tener una hoja de ruta sería para cumplirlo, de dejar atrás las erráticas políticas, económicas, y hacerse responsable de gobernar hasta el 9 de diciembre de 2023. No tienen corazón, no tienen cabeza, no tienen vergüenza. Desde el Congreso no se gobierna. Ahora descubre eso la gente de Lilita Carrió. Allí estaremos para evitar subas de impuestos. No es gobernar determinar la suba de impuestos. Así que desde el Congreso no se gobierna. Pero nosotros estamos allí para evitar la suba de impuestos. ¿Cuál es el acto de gobierno más importante y superador para la organización del país que determinar los impuestos? Sí lo puede hacer el Congreso, pero no gobierna. ¿Quién los entiende? Dice, para cuidar a los jubilados y para no dejar al país sin la herramienta que necesite para refinanciar sus deudas. Este es el comunicado de la coalición cívica. La gente de Carrió dice, en nuestro sistema constitucional, el programa de gobierno corresponde al poder ejecutivo y llegamos a esta situación por la falta de un plan económico por parte de la administración del frente de todos. Más injustos no pueden ser. Pero en realidad lo que están haciendo es un acto de servilismo, una vez más, sirviendo a los poderes centrales, que dice, mira, la decisión es controversial. Naturalmente esto se tiene que afirmar por lo que nosotros queremos, pero que se haga responsable él. Si algo sale mal en el camino, vamos a ir contra ellos, contra el gobierno, de la manera que somos capaces de hacerlo. No quieren asumir la responsabilidad de votar y de opinar desde el Congreso. Ya sabemos, lo dije antes, lo que ocurrió cuando un solo hombre o un grupo de hombres en la soledad del Ejecutivo tomara la decisión de cooptar esa deuda brutal que le impide a la Argentina cualquier idea de desarrollo. Bastante bien se ha gobernado en estos dos años pensando las dificultades que hubo con la pandemia y las dificultades que derivan de tener que acordar con el FMI y antes con los acreedores privados, que fue el primer paso, ahora está un poco olvidado, que tuvo que dar Martín Guzmán al frente del gobierno. Así que la nueva estrategia de la oposición es esa, que se arregle Alberto Fernández solo con su alma. Nosotros no tenemos nada que ver. Más, no estábamos en el país, no éramos gobierno cuando se tomó esta deuda. Capaces de decir cualquier cosa. Uno piensa que si se animan a esto, es porque saben que tienen un poder inmenso, devastador, porque esto es ir contra la inteligencia más elemental de las personas. ¿Quién puede creer que este es un buen proceder de la democracia? Nadie. Pero si se animan a decirlo, es porque tienen adeptos que se enceguecen y odian lo suficiente como para decir que eso puede estar bien y se aprovechan de tal situación. Vamos a saludar a los integrantes de la mesa, empezando por Estefi, dado el tema que estábamos considerando. Estefi, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo, y a toda la audiencia. Vamos a repasar algunas cuestiones relacionadas al Fondo Monetario Internacional y las últimas novedades, pero también algunos datos sobre 2021. La economía argentina rebotó 10,3% el año pasado, recuperó la caída de la pandemia, la verdad, en una velocidad que nadie estimaba en el comienzo de 2021. ¿Cuáles fueron los sectores que impulsaron el crecimiento el año pasado? Todo eso en un ratito nada más. El doc, es decir, el doctor Darío Villarroel saludó, sí, algo dijo, pero no se presentó formalmente como le gusta y dijo buenas tardes y todo lo demás. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas tardes a todos. A ver, Mariana Nanis rompió el silencio y habló de parques eólicos, habló de Caudio Canigia, habló de Mauricio Macri, habló de Daniel Angelisi. Obviamente en un marco de que fue víctima de una agresión de Canigia que está citado a prestar declaración indagatoria. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero en realidad tiene mucho que ver con lo que va a declarar ante Marcelo Martínez de Giorgi respecto de contratos, de arreglos económicos con Mauricio Macri y parques eónicos. Aparte, Macri pidió autorización para viajar al exterior para dar clase en la Universidad de Florida. ¿De qué? Lo averiguaremos. Bueno, de cómo robar a un país. Si buscamos los diarios del 22 de febrero, así lo estuve viendo, no me acuerdo si era página 12 o un anuncio de la Nación, el mismo día que SOCMA se lanzaba a los negocios de parques eólicos, Macri tomaba la decisión de fortalecerlo con una inversión de miles de millones de dólares. Es decir, le insuflaba valor a los parques eólicos que había comprado la empresa de los Macri con sus gerentes apenas empezó a gobernar. Creo que fue Juan Amorín el que en su momento lo denunció. Se juntaron en diciembre, llevaban pocos días de gobierno, del 2019, para que esa empresa comprase parques eólicos, del 2015 quiero decir. Tal cual. En realidad, sí, diciembre del 2015. Juntó a varios de ellos, de acuerdo que uno de los más importantes se llama Mafioli. Correcto. El nombre correcto, posiblemente, para todo lo que hacen los Macri. Y entonces ustedes compren y compren todo lo que sean empresas que permitan trabajar con los parques eólicos. Y él, 22 de febrero del 2018, mi amigo Carlos Salmenara, de Debate Mendoza, perfectamente podría darme una precisión ahora, si quiere, a través del mail. Ya me lo mandó, pero no llegué a utilizarlo en el día de ayer, cuando se cumplía la fecha. Esta es la realidad, la penosa realidad. Y los parques eólicos son un tema en el que metió a varios jugadores de fútbol. Sí. Carlos Pérez. Esos entraron, naturalmente, de buena fe. Si te llama Macri. Cuatro o cinco gambitas y después te llevabas un par de palos. Sí. Era así. Si Mauricio Macri, presidente de la República, pero que lo conocías cuando era presidente de Boca, te dice, mira, hay un negocio que te conviene, en el que vas a entrar, yo te voy a mandar a la gente, con quién tenés que hablar, etc. Vas a poner unos pesos y vas a sacar muchos pesos. ¿Y qué se va a negar un jugador de fútbol? ¿Cuánto sabe de valores económicos? No los juzgo moralmente, aunque la relación con Macri siempre parece que te define. Además, Macri no es cositorto, es más creíble, digo, obviamente. Me hablan de un oso hormiguero que no he visto, el equipo de producción. Ahí está. ¿Quiere agua? ¿Necesita agua? ¿En medio de esa brutal sequía? ¿Será eso lo que le resultará reparador? Miren ustedes. Esta relación del hombre y el animal, yo también lo tocaría con mucho cuidado, porque uno qué sabe. Uno le tiene miedo a un cascarudo. Pero miren esto, es un poco de ternura el medio de tanto dolor como ha provocado lo que sucede en corrientes. 800.000 hectáreas en el incendio. Vamos a conversar con Ezequiel Van der Hogen, que es un hombre del CONICET. Ezequiel, mucho gusto, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Hablame del ecocidio, que es un tema que está despertando tanto dolor hoy día, ya no en corrientes solamente, sino en la Argentina. Bueno, principalmente, ustedes ya saben todo lo que está pasando acá en corrientes, el tema de cómo han avanzado los incendios, y que, bueno, que seguramente hay una conjunción ahí de causas, tanto la sequía que viene afectando al país hace un tiempo, la falta de lluvias, y, bueno, los cambios que se están dando en el uso de la tierra no han estado ayudando, o han estado empeorando también la situación ahora. Y, bueno, era un poco de esperar. Lo que estaba pasando es como que se dio la tormenta perfecta para que todo esto, bueno, se vuelva bastante difícil de controlar. ¿Cuál es exactamente la tarea que cumplís? ¿Cuál es exactamente tu tarea? Mirá, yo actualmente, yo soy veterinario y soy postdoc del CONICET. Actualmente estoy dando una mano en el centro Aguará, acá en corrientes. Acá tienen un gran grupo de veterinarios que, bueno, que viene trabajando hace muchísimos años en la provincia. ¿En qué? Y, bueno, en rescate y rehabilitación de fauna, es un centro que está acá en Paso de la Patria, y, bueno, ellos, obviamente, a raíz de todos los incendios, empezaron a recibir un montón de animales afectados, principalmente quemados, pero también animales que, bueno, desgraciadamente huyen hacia zonas donde están... Algo hemos visto de eso. ...poblaciones humanas. Y cuando uno ve... Claro, y esos animales son afectados, sí. Cuando uno ve todas estas llamas, esto, el humo, la temperatura que debe subir muchísimo, exactamente piensa en el desconcierto de los animales. Primero están las vidas humanas, siempre lo que inevitablemente pensamos de inmediato, pero después este ataque tremendo a los animales, hemos visto, por ejemplo, a los yacarés que trataban de huir, y vos tendrás conocimiento de muchos otros animales que han padecido tener que irse de donde estaban porque directamente las llamas los devoraban, mataron a algunos, hirieron, quemaron a muchos otros. Por ejemplo, algunos yacarés se escapaban, Ezequiel, lentamente, porque no tienen grandes desplazamientos, y daba, partía el corazón verlos. Sí, sí, la verdad es que son imágenes que chocan mucho. También uno se queda con los animales que llegan acá y siempre pensás los que no llegaron, ¿no? Es desolador. Muchos animales llegan y ya no hay mucho para hacer. El grado de heridas que tienen los llevó ya hasta estar en un grado de agonía, donde tal vez uno tiene que tomar decisiones que son un poco drásticas, pero no es pensando para evitar el sufrimiento. Y como decís, se da como esta conjunción donde los animales empiezan a ir, también se acercan a asentamientos humanos y la gente tal vez por desconocimiento por lo que sea, los caza o los perros lo atacan o los golpean, también se han visto animales que han llegado con golpes, que pensábamos que era por algún incendio, pero no se encuentra alguna quemadura y bueno, probablemente haya pasado algo de eso. La realidad es que acá la gente está haciendo lo que se puede, porque con los animales es una situación bastante de emergencia y de catástrofe. Así es Ezequiel, te agradezco enormemente este contacto y volveremos seguramente a charlar si la situación no cede y no genera alivios. Muy amable. Bueno, te agradezco mucho y solo quería agregar que desde el Instituto de Biología Subtropical, tanto que está en Puerto Iguazú, donde yo tengo lugar de trabajo, como el que está en Posadas, venimos haciendo una serie de acciones para colectar insumos, tanto para donar no solo al centro de rescate, sino a varios lugares de la provincia, hay zonas donde hay, por ejemplo, yaguretes que han sido liberados y que están monitoreados y que, bueno, tenemos un grupo de investigadores que está atento a esa situación, también, bueno, estamos atentos a lo que necesiten los bomberos y que tenemos varios investigadores que están relevando a la provincia e intentando generar acciones para, bueno, ayudar en lo que se puede, ¿no? Así que, bueno, nosotros estamos tratando también de difundir eso. Bravo, muchas gracias Ezequiel, más que amable. Y estamos atentos a lo que ustedes necesiten. Es un gusto, un honor saludar al doctor Raúl Zaffarón. ¿Y cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas tardes, un gusto. Estaba pensando en este tema, la reacción de la Asociación de Magistrados y de algunos jueces individualmente, ante la posibilidad de que se recorten jubilaciones de privilegio. Y mencionan que se pierde independencia, que es un ataque a la independencia de los jueces. Quería preguntarle cómo ve usted todo este tema. Bueno, el asunto del ataque a la independencia ya se planteó con el pago de los impuestos hace tiempo. Yo creo que hay un principio básico de igualdad en esto, ¿no? Y creo que en su momento sostuve que había que resolver lo de los impuestos de una manera distinta como se ha resuelto, ¿no? No me gusta que haya gente que conserve el privilegio de no pagarlos y otros que los estén pagando. Que sostuve en su momento que si se llegaba a un acuerdo, porque eso plantea un problema sindical, porque, cuidado, los impuestos, está... Está exento de impuesto a la renta, no solo los jueces, sino todo el personal judicial, que no sé qué base tiene eso, eso no tiene una base legal, pero bueno, así es. Entonces, bueno, un cobro de impuestos que reduzca en un 25 o 30% el salario genera un problema sindical, genera todo el personal judicial. En su momento sostuve que se podía llegar a un acuerdo y en cinco años o seis años normalizar eso, lo cual en cinco o seis años no se sentiría como si es de golpe. Pero bueno, no se hizo, se hizo otra solución. Todas esas soluciones parciales así, bueno, ahora se vuelven a plantear exactamente. Bueno, hay que ver si realmente se contribuyó, se pagó esa jubilación de una manera equitativa, ¿no? Eso es, en fin, hay que verlo dentro del derecho previsional. Pero realmente me parece que las reacciones son las mismas de siempre. Es decir, bueno, vamos a conservar circunstancias o privilegios. Veo que eso no afecta para nada. Sería, doctor, más decoroso defenderse por un criterio sindical que, mencionando que pierden independencia si ganan más o menos dinero. Exacto. Por un criterio sindical sería atendible, bueno, es un reclamo como cualquier otro. Pero decir que eso afecta a la independencia del Poder Judicial, no, no es cierto. No, no es cierto. En general, usted ha escrito un libro, el del prevaricato, ¿cómo es el título de ese libro? Porque lo estuve diciendo... El prevaricato de jueces. ¿Cómo, doctor? Sí, el prevaricato de jueces. Bueno, se entrecorta ahora. Pero usted da la sensación cuando uno lee ese libro que la idea es que se ha caído demasiado en el prevaricato en todos los niveles de la justicia. Prevaricato es nada menos que fallar contradiciendo la ley. Contra la ley expresa invocada por las partes o por el mismo juez, sí. Incluso se excluye con esto de que tenga que ser la ley invocada por las partes o por el mismo juez, se excluye el caso de ignorancia judicial que puede darse, ¿no? No es una cosa culposa, es dolosa, sí. Rosencrantz se estuvo absteniendo en un fallo sobre Clarín, pero en realidad da la sensación de que Rosencrantz está allí sin poder fallar en nada porque al haber sido juez, abogado de las corporaciones, es muy difícil que pueda ser un buen juez ahora. Él mismo en este tema de Clarín, un escándalo que ha sucedido entre Clarín y ANSES, que ya hemos tratado nosotros por nuestro lado, nos lleva a pensar que es un hombre que integra la Corte Suprema de Justicia, pero en realidad está bastante inhabilitado para actuar. Por regla general, cabe entender que si uno en el ejercicio de la profesión libre de abogado, ha sido abogado de una persona, bueno, con posterioridad, aunque no lo sea ya, por supuesto, bueno, no puede intervenir en una causa en la cual una de las partes es esa persona, ¿no? Eso es una regla más o menos general, ¿no? Doc. Doctor Zaffaroni, ¿cómo le va? Darío Villarroel lo saluda. ¿Cómo anda? La posición de los jueces siempre que le tocan el bolsillo saltan. Sea impuesto a las ganancias, sea ahora el tema del régimen jubilatorio. Yo aclaro que la mayoría de los jueces cobra más de un millón de pesos, para que se sepa. Pero acá fueron más allá del comunicado, la asociación de magistrados y funcionarios. Algo que nunca lo vi antes. Ellos dicen que ellos no van a pagar por la inoperancia económica de los gobiernos o de los políticos. Es decir, no solamente dice, tenemos otro privilegio, lo vamos a defender, pero además lo que está pasando es culpa de ustedes. ¿Qué tienen que decir los jueces respecto de algo que se va a tomar una medida, cuando en realidad son dos poderes, teóricamente, que no tienen nada que ver? Bueno, el problema es que la independencia hay que preguntarse de quién. La independencia no es del Estado. Y el poder judicial es un poder del Estado. En consecuencia, decir que la responsabilidad es de los otros poderes, bueno, cuidado. Y si la responsabilidad es de los otros poderes, porque el Ejecutivo contrajo esa deuda, bueno, también el judicial falló. Porque de ninguna manera se detuvo ese endeudamiento. Y el poder judicial podía haber detenido ese endeudamiento. ¿Quién fija los sueldos de los jueces? ¿Cómo se determina el salario de los jueces? La Corte Suprema. Quiero decir, aparte de las discusiones que el gobierno tiene que tener con cualquier otro salariado público del país, ¿no? Sí. Sí, sí, lo fija la Corte Suprema, sí. Es una ventaja extra poderlo hacer de esa manera, ¿no? Es probable que si tuviera que ser el tesoro nacional el que decide el gobierno, podría ser de pronto menos generoso de lo que es la Corte Suprema, que gana adeptos para el control de la justicia en la medida que sea generoso en los sueldos que determina. O sea, si no estoy caminando bien en el razonamiento, doctor, me corrige tranquilo, por supuesto. No, 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 no. Una cosa es la independencia o la autonomía financiera del poder judicial, etcétera. Pero autonomía financiera no significa necesariamente que la Corte Suprema asuma esa función de esa forma. La autonomía financiera no significa que cada cual se pueda firmar, es para otros fines, ¿no? Para que se pueda asegurar los propios salarios. Pero no, lo que sucede, bueno, es un poder más que tiene la Corte Suprema, que tiene tres personas, que son la mayoría. En este caso, es un poder omnipotente, cada vez más omnipotente. Ahora, bueno, ahora manoteó la presidencia del Consejo de la Magistratura, de alguna manera, ¿no? Es decir, no se conforma con el control de constitucionalidad, no se conforma con el control de convencionalidad, no se conforma con haberse erigido en la última instancia de cualquier causa de todo el país, sino que también ahora va a tener intervención en la selección de los candidatos a juez. Y también en el manejo, naturalmente, del presupuesto judicial. ¿Lo ve como una situación definitiva? ¿Será nomás así? ¿No hay manera de detener ese proceso? Sí, yo creo que hay una manera de detener ese proceso, que es, por lo menos, proyectar una reestructuración de la estructura del Poder Judicial. Una reforma seria a la estructura de nuestro Poder Judicial, que, insisto, insisto, Víctor Hugo, es la más irracional de toda la que conozco, y de toda la del continente, y de toda la de Europa. No sé, o no me meto con países antidemocráticos, con regímenes extraños. Es tan sospechable lo que ha sido el proceder de la Corte Suprema con esto del Consejo de la Magistratura, años en los que dejaba pasar la situación, y de pronto, de buenas a primeras, cuando a lo que llamamos el Poder Real le conviene volver a controlar el Consejo de la Magistratura, la Corte toma esta decisión. Sí, evidentemente sí. No sólo toma esa decisión, sino que toma una decisión por segunda vez que es grave. Una ley, artículos derogados por el Congreso de la Nación, los restablece con vigencia, legisla. Es la segunda vez que pasa eso. La primera vez que se hizo, yo integraba la Corte y voté en disidencia. Y esta vez vuelve a hacerlo. Es decir, no se limita a decir, esta ley no la aplico porque es inconstitucional, sino que restablece la vigencia de una ley, de disposiciones, de una ley que el Congreso de la Nación había derogado. Doctor, en el fondo yo veo que la preocupación es el nombramiento de jueces y la destitución de jueces. Me parece que en la Corte quieren decir, nosotros vamos a poner los jueces. Claro. Manotearon el Consejo de la Magistratura con ese sentido. Bueno, desempolvaron aquella causa que tenían archivada después de años y hicieron esto. Y para hacerlo, bueno, restablecieron la vigencia de una ley de disposiciones, de una ley que el Congreso había derogado. Doctor, la renovamos... No puede declarar la inconstitucionalidad de una norma y decir, no la aplico por inconstitucional, pero no puede restablecer leyes derogadas. Eso es legislar. Renovamos la admiración de siempre, doctor. Muchísimas gracias por este ratito. Al contrario, un abrazo. El doctor Zaffaroni. Hacemos la pausa y ya venimos. Falta para el 2023, pero cada vez menos. Y hay algunos sondeos, algunos tanteos y algunas reuniones. Y Horacio Rodríguez Larreta quiere sumar algunos halcones a su equipo. Y esto es lo que dice Clarín. Horacio Rodríguez Larreta suma aliados para la carrera presidencial 2023. Estamos consolidando un equipo. El ex candidato a vice está cada vez más cerca. Y Florencia Arieto aceptó asesorar al jefe porteño y a su candidato a gobernador, Diego Santilli. Los cuatro compartieron una actividad en Vicente López. Tenemos la foto, Víctor Hugo. Recordemos que Florencia Arieto era alguien que estaba muy cercano a Patricia Bullrich. Y quedó afuera de esa posible lista o de la lista que después eligieron para diputados. Ahora vamos a hablar de María... ¿Ibas a decir algo, perdón, Víctor Hugo? Dijiste, ah, mirá qué bien. Una especie de Dios los cría. Ok. O más allá, que pueden ir a la Instagram. A Manes. No, no, yo sigo trabajando junto con Manes. Carrió en su momento lo cuestionó esto. Carrió cuestiona todo lo que puede estar bien, digamos, qué sé yo. No me quiero meter en eso, pero no tengo duda que Manes tiene todas las capacidades como para estar en ese lugar. Bueno, eso es lo que dice Stolviser. Carrió todo lo que está bien lo critica. Está hablando de las críticas que tuvo hacia Facundo Manes cuando lanzó su candidatura. Ella está criticando a los que quieren a Santilli como único candidato para el año que viene. Y reapareció Marcos Peña. La última vez que lo vi yo fue en el búnker de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires en las pasadas elecciones. Y acá dice Cambios en Juntos. Mauricio Macri se mete de lleno en la meta 20-23 y suma a Marcos Peña. El regreso del ex jefe de gabinete, un hombre clave del expresidente, tiene el aval de Horacio Rodríguez Larreta y de María Eugenia Vidal. Y ahora, Víctor Hugo, algo que va a pasar esta noche fue un posteo en Instagram y en las redes sociales del expresidente Mauricio Macri de hace 7-8 minutos. Y va a haber un Instagram Live, lo vamos a mostrar desde la cuenta de Instagram del expresidente. Dice, esta noche a las 23 horas en vivo por Instagram con María Eugenia Vidal. En un momento en el que María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta no están tan bien. ¿Ah, sí? Hay muchas disputas por la idea de María Eugenia Vidal de postularse como presidenta. Y también sabemos, Víctor Hugo, que ha desgastado muchísimo María Eugenia Vidal todo el armado de la gesta pro pro antisindical en el Banco Provincia. Claro. Rodríguez Larreta le reprocha. Te traje a la ciudad, te hago diputada porque querías huir de la provincia, ahora vas a competir conmigo por la presidencia. Y ella piensa, vos me trajiste a la ciudad entonces pensando que de esa manera yo dejaba de ser la candidata a la presidenta que siempre creí ser. Miserias. ¿Qué se va a hacer? Los dos espiados igual. El gusto de saludar al diputado Eduardo Valdés que ya antes del reportaje está diciendo algo. Como, por ejemplo, ¿qué? Y Vidal le agregaría a Macri y vos que me filmaste. Eso iba a decir, ambos espiados. Entonces hoy hagamos un Instagram. Hagamos un Instagram juntos para ver que vos y yo no estamos peleados como dijo Cañazzi, el biógrafo de Macri, en un tweet hace dos, tres días, que habría molestado mucho a Mauricio Macri como Vidal se presentó ante la prensa y están todos preocupados de que no le echen la culpa a Macri. Ya que menciona Macri, diputado Eduardo Valdés. Yo me tuteo con el diputado Valdés, es el único hombre de la política con el que tenemos una amistad que viene de los tiempos que compartimos radio, etc. Así que me sale el tuteo. Dijiste Macri. En este caso, ¿qué pasa con Macri y la bicameral? Bueno, ayer fue conmocionante escuchar al doctor Carsoglio, que declaró en la bicameral y contó que de Estefano y de Pascuales, creo que era quien lo acompañaba, le dicen, lo van a ver a él y le dicen, de Estefano le dice primero, es una obsesión del presidente Macri, esto está declarado en la bicameral, para que detengan a Pablo Moyano. Bueno, y Di Pascuales le agrega el otro agente de AFI, porque estamos hablando de dos agentes de inteligencia que pidieron una reunión con el juez. Más grave, entre paréntesis, debo decir que estamos hablando de un agente que en estos momentos es funcionario del gobierno de Rodríguez Larreta. Sí. Es el mismo de Estefano, ¿no? Sí, claro. No me equivoco para nada. Bueno, y llegan y le dicen a Carsoglio que necesita que ordene la detención de Pablo Moyano. Y le agrega a Di Pascuales, es una obsesión de nosotros, no podemos estar... Y venían de haber hablado con otro juez, y le dicen, acá está, le llevan escrito la orden de detención de Pablo Moyano. Bueno, todo eso lo contó ayer el doctor Carsoglio, el juez, que permitime que yo diga una cosa que a mí me sorprende. Este hombre hace dos meses, dos años, dos años, el doctor Carsoglio, que es el único honesto en toda esta historia, está suspendido. Yo pregunto, el jury... ¿Contel Gran lo suspendió? No, Contel Gran lo denunció, pero el jury de enjuiciamiento... Bueno, arregló todo para que le hagan el jury, vamos a decir la verdad. Claro, bueno, pero el jury es... Contel Gran, claro. Pero en el jury de enjuiciamiento hay parlamentarios de todos los sectores políticos... Académicos, ¿no? Miembros del Poder Judicial. Y lo tienen suspendido a este hombre hace dos años, el... El decente de la historia. Muy bien, es mejor. El decente de la historia es el que está privado de cobrar su salario y suspendido hace dos años, hasta tanto, los señores del jury, que es un jurado, ¿no? Podemos explicar, compuesto por parlamentarios, por académicos, decida que lo van a juzgar. Van a juzgar a un inocente, pero mientras tanto lo tienen como... ¿Querrá decir eso? ¿Querrá decir que lo quieren quebrar? No solo un inocente, Eduardo, no lo van a quebrar. Está claro que no lo quiebran a Carsoglio, sino también un hombre de mucho coraje. Porque cuando él denuncia todo esto, no era tan conocido como ahora la forma de proceder del gobierno de Macri. Cada vez que yo lo escucho a Carsoglio me sorprende más. Ayer escucharlo en vivo y en directo, que decía eso en la bicameral, donde queda registrado con la versión taquigráfica, la verdad que se me eriza la piel. Y cuando vengo y veo que sigue el show electoral y todo eso, pareciera que... ¿Y qué va a pasar con la bicameral, Eduardo? Porque escuchamos esta historia. Viene Carsoglio, ratifica todo lo que de verdad sabíamos, por el coraje que él tuvo para denunciarlo acá en los programas de Gustavo Silvestre, particularmente que fue quien más se ocupó periodísticamente de Carsoglio. Bueno, la bicameral lo que está haciendo es... Nosotros tenemos competencia de investigar las acciones ilegales de los servicios de inteligencia. Y acá estamos investigando a Sebastián Di Stéfano, que ayer fue a la bicameral, no declaró, presentó un escrito diciendo que como está citado una indagatoria con el juez Kreblak, pedía que hasta que no declare él en esa indagatoria, no declarara acá. Pues es un derecho que tiene. Pero estamos investigando eso y lo que empezamos a investigar con Carsoglio es cuando los servicios de inteligencia van a ver a un juez para... Inclusive le sacan el escrito para decirle esto es lo que usted debería... Sí, los famosos cuentapropistas de Bertuzzi y de Llorens, además. Mira qué cuentapropismo. Bueno, estos no serían cuentapropistas porque estos fueron sobreseídos por Llorens y Bertuzzi. Esto no es... Estos serían los que le echan la culpa a los de abajo, que serían los cuentapropistas. Estos son los de verdad. No sobreseídos, falta de mérito. Falta de mérito, sí, falta de mérito. La causa está abierta. Eduardo, sobre los audios que hay entre Laura Alonso y Miquetti. Miquetti pedía en uno de los audios a Laura Alonso que limpia a uno de sus amigos. También hay chats entre Laura Alonso y el expresidente Macri. ¿Qué pensás de esos audios? Camaño dijo que se están carpeteando entre ellos. Sí, yo no... Mirá, yo te voy a decir una cosa. Yo prefiero no opinar porque a mí no me gustan los audios así. ¿Fuiste víctima? Es repudiable, miren. Hay una cosa que a mí me está llamando la atención, estudiando el tema en la bicameral. Las grandes denuncias que nos hemos... que se ha comido la población en los últimos cuatro años fueron iniciadas por audios anónimos, por gente anónima. Por ejemplo, el carpeteo. La primera acción judicial que se hace contra Alejandra Gil Carbó es un anónimo que le va por debajo de la puerta... ¿A Héctor Neyli? No, al fiscal Rívolo. Ah. Presidente de la asociación de fiscales. Y eso se transforma en una denuncia judicial y empieza la acción contra Alejandro Gil Carbó. El PUF es una... la causa PUF es un anónimo que le llega a Stornelli, ¿no? Que Stornelli denuncia que habría un señor, Juan Pablo Schiavi, un preso, que otro preso con un tal Valdés, que... Pero es un anónimo. Anónimo fue también la denuncia de Chicone, o de esas cosas raras de Chicone con... sobre Amado Boudou, que es un servicio de inteligencia. El 601, sentado en un bar de apellido Pacífico, vinculado a la causa AMIA, estaba todo ensangrentado el día de la bomba, aparece en un bar y escucha a dos personas que no sabe quién... no puede individualizar, que dicen que habría un tal Núñez Carmona, que habría... O sea, esa forma distefanista de la vida, de ensuciar a las personas, es lo que está saliendo a la luz. Eso es lo que mandaba a hacer Mauricio Macri. ¿Me entienden? Porque Distéfano es Macri. De todas maneras, sobre la pregunta de Lautaro, quiero marcar una diferencia. Hay escuchas ilegales que se usan como tales, que son aquellas que te tuvieron como víctima, y hay un mensaje de Michetti a Alonso que no es interceptado ilegalmente. Llega, vaya a saber cómo, pero no es una cuestión de parecida exactamente a lo que es esa situación. No es lo mismo. Estos eran escuchas ilegales, era una vergonzosa manera de persecución de la gente. Esto es alguien entre ellos, pasándose un carpeteo, que encuentra un mensaje que recibió Alonso, pero que no fue interrumpido en el camino, no fue escuchado en el camino. Bueno, quiero decirte, Víctor Hugo... No te gusta el tema, Víctor Hugo. No, 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 quiero decir, creo haber sido el primero que denunció que Laura Alonso no podía ser candidata a nada saliendo de Poder Ciudadano, porque el Estatuto de Poder Ciudadano prohíbe que quien es directora ejecutiva, como era ella, que tiene obligación de denunciar, se hizo famosa a nombre de denunciar opositores de su ideología, ¿no? Pero, o sea, que yo no le voy a cubrir a Laura Alonso porque me parece que nunca estuvo para ese cargo, hubo que hacerle un decreto para que pudiera ser, y me parece lamentable lo que hizo Michetti. Quiero decir, para que no... Simplemente por ahí los audios no sé cómo llegan y no quiero meterme en otro. Bueno, pero no fueron escuchas ilegales, es solamente lo que quería decir. No quiero, al quedarnos un par de minutos tan solo, Eduardo, no quiero soslayar el tema, una aproximación, una idea sobre lo que va a pasar en el Congreso con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Yo voy a hablar como Frente Todista, como diputado del Frente de Todos. Yo trabajo activamente para que... Yo creo que la unidad es nuestra fortaleza y voy a trabajar para que todos votemos en el mismo sentido. No acepto que hay unos más revolucionarios que los otros. Somos todos de una identidad política y no entra en la cabeza votar dividido. ¿Y qué pensás de lo que hoy pide la coalición cívica de Elisa Carrió? De poner una ley que determine que sea Alberto Fernández, en la soledad del Ejecutivo, el único en tomar la decisión y que no pase por el Congreso. Terminantemente en contra, porque me parece que la virtud del gobierno del Frente de Todos ha sido proponer que cualquiera sea el resultado de un acuerdo de endeudamiento de acá en adelante, se hace con la votación del Parlamento. ¿Y qué pensás de Tetás, que dice que tienen los votos para evitar el acuerdo? Bueno, creo que siempre que Tetás dice algo que va a suceder en el Parlamento, sale lo contrario. Bueno, hoy Martín Tetás se contradijo. Dijo que hay un clima de no obstruir, de no poner palos en la rueda. Hoy dijo eso, ayer dijo otra cosa. Sí, totalmente. Eduardo, muchas gracias. Un placer siempre. No, gracias, gracias a ustedes. Me faltó decir una sola cosa aquí. Tiene que ser breve. La denuncia que le hace, el espionaje ilegal que le hacen a Cristina Fernández de Kirchner por el G20, también es un anónimo, que son dos personas hablando en una plaza que nace esa vez, que dice que va a haber un atentado, porque quería terminar con eso y me fui. Y está de Estefano también en eso. Pero todo es de Estefano, todo es producción de Estefano. Y ahora es funcionario de Rodríguez Larreta. Bueno, a quien espió, a quien espió. Ah, sí. Y a Santilli también lo espió, porque nada se hacía en la AFI sin... A lo mejor, da la impresión de que Larreta sintió que le habían hecho un favor, cuando uno piensa desde afuera que le habían destrozado la vida. Gracias, Eduardo. No, gracias. Doctor. Doctor, Víctor Hugo, comenzó la maniobra del macrismo para sacarle la causa a Ernesto Kreplak y traerla a Comodoro Pi. Se lo dije con tiempo, ¿eh? Ojo. Ya es gracioso. Lautaro. ¿Estamos yendo a la columna? Sí. Bueno. Gracias. Gracias, Víctor Hugo. Amigos, hasta dentro de tres minutos con la columna. El ADN republicano, que se ve no solamente en los Estados Unidos, se ve en la Argentina, se puede ver en Italia. Vamos a hacer una recorrida para mostrarlo, pero tenemos que empezar por los republicanos del estado de Florida. Así se anunció que se presenta un proyecto y ya se debate, en el cual no se pueda ni siquiera, en el rechazo por las minorías, si es que son minorías, decir gay. Don't Say Gay. Una campaña tan inadmisible, tan espantosa, que cuesta comentarla. Una nueva enmienda al proyecto de ley No Digas Gay de Florida. Requeriría que las escuelas informen a los padres sobre la orientación sexual de sus hijos dentro de las seis semanas posteriores a saber que el estudiante no es heterosexual. Esta es la derecha del mundo, este es el comportamiento, esto es el proceder tipo Neandertal que tiene la derecha. Pero es igual en todos lados, no nos asombremos de los republicanos de Florida, porque los republicanos del resto de Estados Unidos son iguales. Y en la medida en que esto llegue a prosperar, pobre de nosotros, también será propuesto en otros estados en los Estados Unidos. ¿Usted conoce, entiende algo más loco, que ahora los padres vayan a tener la obligación primero de determinar cuál es la orientación sexual si pueden saberlo de sus hijos y comunicarlo? Yo creo que hemos llegado a escuchar cosas que no hubiéramos concebido ni siquiera si nos ponemos a escribir una ficción. No hay manera de creer que el ser humano pueda ser tan malo, tan atrasado, ya no un conservador. Conservador es una palabra amable decirle a estos tipos y tipas que son capaces de estar pergeniando una ley de esta naturaleza. Duele muchísimo, mire la nota en la discusión de un republicano y un demócrata. Jamás creí que iba a asistir a una discusión de este tipo. Alguien que defiende el derecho a promover que no se pueda decir gay y que además los padres estén obligados a presentar en seis semanas, después de saberlo tienen seis semanas nada más. Si no, estarán contraviniendo la ley. Es espantoso. ¿Qué los forma de esta manera? Los medios de comunicación, como acá sabemos muy bien, tienen una enorme gravitación. Yo recuerdo mucho al lector Franchella diciendo que su mamá estaba en una situación compleja por todo lo que pasaba supuestamente en el país y él le decía, no mires más televisión. Que era una manera de aliviarse. Y se puede entender, Vox, que no es Vox de España a lo político, sino que es una cadena que tiene que ver con el mundo de la televisión, ha hecho un estudio sobre lo que determina que miran y que deciden los electores. This is a list of news sources trusted by at least 40% of Democrats, according to a 2019 survey by Pew. Health officials worried... The highest daily rate... The COVID variant was first reported... The latest data from the centers... And here's a list of news sources trusted by at least 40% of Republicans. It's a great vaccine. It's a safe vaccine. It is something that can keep you out of the hospital. How many people have been killed or injured by the COVID vaccines? Does anyone know the answer? If your doctor says you're okay for it, get it. It will save your life. I got my second dose. I got a horrific pain in my right eye. The vaccine is still working. It's still protecting you and those around you. Why should you penalize people for not taking a vaccine which doesn't work? The mRNA COVID vaccines need to be withdrawn from the market now. No one should get them. No one should get boosted. No one should get double boosted. If we compare the information sources of those who said they definitely get vaccinated with the information sources of those who said they would definitely not get vaccinated, we see that the vaccine resistors were less likely to consume most news sources. Except for two. Fox News and social media. Las redes sociales y Fox News particularmente son los que más gravitan en el espíritu antivacuna, que sacude a los republicanos de una manera muy especial. Pero también el estudio dice, mucho más amplio, que los republicanos hace unos años no habían llegado a estos extremos de imbecilidad, como esto que comentábamos recién sobre la ley para no decir gay o rechazar las vacunas, tan solo por una cuestión ideológica y para oponerse a un gobierno. Pero también hemos transitado un camino que a ellos los hizo proclives con lo que miraban, por ejemplo, de Fox News y con lo que pasa evidentemente en las redes sociales, a comportarse de estas maneras. Pero lo que estamos diciendo es el ADN republicano, un mundo que derechizado como está, se torna cada vez más inhumano. Mire lo de Europa. Vamos a plantear, lo que usted va a ver ahora es la consecuencia en este video de una Europa que tira las vacunas, millones y millones de vacunas, porque se vencen. Y uno se pregunta, ¿y por qué no las donó? Como está haciendo la Argentina con millones y millones de vacunas que entrega a otros países. ¿Por qué la Unión Europea, sabiendo lo que pasa en África, por ejemplo, no se solidarizó, no se humanizó en ese sentido? Observe este informe. España ha tirado 900.000 vacunas contra el coronavirus caducadas. Hablamos de un 0,7% de las que ha recibido. Es uno de los países que menos dosis ha desechado en la Unión Europea, que en total habrá tirado a la basura 55 millones al acabar este mes de febrero. Pero prácticamente el doble de las que ha donado a África en lo que va de año. En África han vacunado solamente al 11% de las personas. África está muy cerca de Europa. Ya sabemos perfectamente, no solo en el mapa, sino en el tipo de relaciones y rechazos que puedan generarse entre un continente y otro por los temas de la migración y tantos. Por los robos cometidos por los países europeos en África y por el egoísmo que trasuntan ahora. ¿No se dan cuenta que en África se vacunaron nada más que el 11% de las personas? Ahí está la información. Apenas el 11% en África, la población está vacunada. La región menos protegida contra el COVID. Bueno, ahora la Organización Mundial de la Salud hace referencia a este tema y dice... La Organización Mundial de la Salud que anunció un proyecto para producir vacunas contra el COVID-19. Una muy buena noticia. Es el primer centro tecnológico impulsado por la OMS para este tipo de vacunas. Está en Sudáfrica y se espera que ahora desde este centro se pueda también transferir la tecnología y el conocimiento a cinco países más. Estamos hablando de Egipto, Túnez, Nigeria, Kenia, Senegal. Solo el 25% de los trabajadores de la salud en el continente africano están vacunados contra el COVID-19. Y en cuanto a la población general, solo el 10% de la población ha recibido la pauta completa. Pero, ¿qué le pasa al mundo? ¿Por qué el ADN republicano crece? ¿Las derechas avanzan? ¿Qué es lo que sucede con el mundo? Es bueno lo que dice el Xi'an Zhao, vocero de la Cancillería China, en este tuit que compartimos. Nunca olvides quién es la verdadera amenaza para el mundo. Y ahí pone todo lo que son las guerras, las muertes provocadas por los Estados Unidos. Ahí está la lista, año por año, desde 1953 contra Corea, 1954. Todo lo que se llevaron por delante la revolución de Guatemala, que fue la primera para nada más robarse la fruta de ese país, era la empresa frutícola de los Estados Unidos, la que dominaba a Guatemala y la que promovió ese golpe de Estado. Después todo lo que ustedes están viendo. Tanta, pero tanta muerte en todo el mundo. Entonces, nunca olvides quién es la amenaza para el mundo. Ina Afinogénova informa permanentemente todo el tiempo de lo que está pasando en el área de Estados Unidos y de Rusia. Naturalmente tiene una visión que se aproxima más a los sentimientos de su propio país. Pero lo que dice, que es lo importante, es irrefutable. Porque sentir, sentimos todos. Afinidades tenemos todos. Y maneras de pensar todos. Lo que no se puede es jugar con la verdad. Y en este momento, cuando todo Occidente juega de la manera que vemos en el conflicto que se ha planteado entre Rusia, Ucrania, la OTAN y los Estados Unidos, un poco de verdades que escuchemos de aquel lado, también vienen bien. La práctica totalidad de las bases de Estados Unidos en territorio europeo tienen su origen en la Guerra Fría y el nacimiento de la OTAN, donde se presentaron como una necesidad ante la presencia soviética en el este del continente. Sí, tanto ustedes como yo sabemos que la URSS dejó de existir hace ya bastante tiempo. Sin embargo, por ejemplo, Italia cuenta con la presencia de 12.000 efectivos estadounidenses que operan en 44 instalaciones militares. Desde varias de ellas despegaron los aviones que bombardearon Yugoslavia a finales de siglo, en la primera de las muchas interpretaciones libres que desde entonces haría la OTAN de lo que es el rol de una alianza defensiva. Hoy en día, por ejemplo, es más rápido enumerar los países del Golfo Pérsico que no cuentan con presencia permanente de Estados Unidos que los que sí. Arabia Saudita, Qatar, Omán, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos e Irak cuentan con varias bases cada uno y cientos o miles de efectivos militares estadounidenses. Es decir, meto militares porque el gobierno local es mi amigo y meto militares porque el gobierno local es mi enemigo. Cuando les dije que la cosa era en los cinco continentes, no exageraba. Aproximadamente un 10% de las bases estadounidenses que existen en todo el mundo están instaladas en América Latina. La mayoría de ellas de manera más o menos disimulada. Sí, disimulada, pero lo sabemos y lo denunciamos cuando llega la ocasión 76 en América Latina. Somos el patio trasero, somos el lugar de sus bases militares, somos los sitios desde donde ellos arman su propia seguridad. No para acá. Somos también destinatarios de embajadas, además de bases militares. Entre la base militar y la embajada, imagínense lo que hacen con todos los países de América Latina. Es una tragedia. Pero también lo será la guerra. Porque más allá de todo lo que informamos sobre el conflicto en Ucrania, hoy la noticia es que el Parlamento ucraniano estaba resolviendo, no sé si ya llegó la noticia, le pregunto a Federico Ferro, porque estamos en la medianoche de allá, posiblemente la decisión se ha quedado para mañana, armar a la sociedad civil, ya no solamente los soldados. Aprobó ya el estado de excepción Ucrania, con lo cual estamos hablando de gente que está haciendo lo posible para lanzarse a la guerra, porque Ucrania, su manera de combatir con Rusia, que quiere mantener la pertenencia de Ucrania a esa zona, es apegarse más y más a la OTAN y, por supuesto, a los Estados Unidos. Pero mire lo que podría costar la guerra, dicho ahora de este lado, el New York Times señalando qué pasaría en la economía global si Rusia invade Ucrania. El New York Times juega fanáticamente para mostrar que si hay una guerra es culpa de Rusia, no de los intereses de Biden y de los intereses de Estados Unidos. ¿Qué pasaría con la economía global? Bueno, tendríamos problemas de energía, trigo, níquel y otras materias primas que podrían experimentar escasez. Lo que no dice el New York Times son las fabulosas ganancias, lo que no menciona, por la industria armamentista de los Estados Unidos, que por supuesto es la más importante que hay en la pesada industria de los Estados Unidos. Mire este informe de la Organización de Naciones Unidas ahora sobre otros de los temas que están llevándose por delante todo en la humanidad. Cuando nos preguntamos qué le pasa al mundo, también tenemos que hacer un recorrido una vez más, por lo que también tenemos en la Argentina, en la provincia de Corrientes hoy día. La ONU alerta sobre el incremento en la frecuencia de los incendios forestales. Y en ese marco de los incendios forestales y tantos otros, tenemos el show opositor. Milley, Bullrich y Tetás jugando a que son políticos de verdad cuando... Mire usted, acá lo tenemos a Milley. Va a negar, en este caso, el cambio climático. Esto es de archivo, vale la pena porque después viene lo actual. Me acusa de negador del cambio climático. Si uno mirara lo que son los estudios de 10.000 años atrás hasta hoy, 5.000 años atrás, ¿saben qué? La temperatura del planeta, sí, está en el nivel mínimo. Era para reírse, para taparse la cara, era para generar mucha incredulidad, pero eso fue lo que dijo. ¿Y ahora? La cantidad monstruosa de recursos que hay para luchar contra el fuego y cuando llega el fuego, el seguro falla en el siniestro. Este gobierno está muy preocupado por el tema del medio ambiente, tiene hasta un ministerio y después, ¿qué pasa? Digamos, viene un desastre, fallan. A donde tiene que estar, no está. Ahora anda a saber dónde estaba. En la emergencia y tarde, después de que se quemó el 9% de la provincia. El uso político de lo que pasa en Corrientes, como en tantas otras ocasiones, es una de las cosas más demenciales, pero al mismo tiempo útiles que se han dado en la política. Ayer teníamos el aniversario del accidente trágico de Once y siguen todavía, 10 años más tarde, machacando sobre las ventajas políticas que es el uso del dolor de los familiares. Bueno, ya sabemos lo que sucedió en su momento con el crecimiento inicial de Mauricio Macri a partir de Cromañón, siempre montados en la muerte y en la tragedia. Ahora Bullrich está casi disfrutando de que pasen estas cosas. Se ve que cuando hay algo que nos duele a todos, ellos dicen, esto me viene bien. A ellos les viene bien, pero les viene bien a los correntinos, no a los que producen, no a los que pierden sus hogares, no a los que se lamentan viendo la vida de la fauna y de la flora completamente destrozada con un porcentaje altísimo de la provincia devastado por los incendios. Pero son capaces de decir esto. Todo lo que ha sucedido en la provincia de Corrientes nos tiene muy entristecidos y esto ha sido por una situación de enorme desidia. Una situación de enorme desidia. Nuestro gobierno había dejado un sistema ordenado. Nuestro gobierno había dejado un sistema ordenado. Miren lo que el diputado Leo Grosso decía anoche sobre la actitud correntina, referentes políticos, sobre lo más importante que aparece toda vez que estamos hablando de los problemas ecológicos que se dan en la Argentina. Los humedales. La ley de humedales que no sale y siempre es pateada para adelante. ¿A quiénes tenían como opositores? Fue una de las primeras provincias donde el Senado, cuando en el 2020 se prendía fuego la Argentina entera, un millón de hectáreas se prendieron fuego en ese año. Y en cuanto nosotros pusimos a debate los 10 proyectos que teníamos presentado de presupuesto mínimo de protección de humedales, el Senado correntino se expresó en contra con sus autoridades tratando de bloquear la posibilidad de que una ley nacional se discute. En contra de la ley de humedales. En contra del tratamiento de la ley de humedales. Ni bien se empezó a tratar cuando no sabía ni siquiera qué es lo que estábamos tratando porque imaginate que si teníamos 10 proyectos, teníamos proyectos de toda índole. Está muy bien. Pero usted dirá, lo está diciendo porque político, está en la pelea. Será así nomás, sí. Fue exactamente así. Por las dudas, a nosotros nos da placer demostrar las cosas. Incendios en Corrientes, sequía, cambio climático y desidia política. En agosto del 2020, el Senado de Corrientes rechazó la sanción de una ley nacional de humedales por las implicancias negativas que esos proyectos deparan hacia el sistema productivo. Una semana antes, la autodenominada Coordinadora de Entidades Productivas de Corrientes había rechazado una normativa nacional de protección de humedales. Y algo más, no existen evidencias objetivas que demuestren algún daño provisorio o irreparable sobre los humedales de Corrientes, a pesar de convivir con actividades productivas y culturales desde hace más de 300 años, decían los senadores correntinos. Suficiente motivo para expresar que no se aprecian razones o motivos que justifiquen la legislación restrictiva. Bueno, siga leyendo usted porque da mucho fastidio aquello que son capaces de decir. Mire este destacado de La Nación. Inadmisible. ¿Por qué no chequean un poco tan solo para ver cuándo pueden ser muy rápidamente desmentidos? Y nada menos que basándose en el rabino Berman. Mire esta información. La Nación usa, bueno, siempre ellos usan a alguien que critique para poder poner el título. Sergio Berman reapareció con autocríticas y cuestionamientos a Cabandié. Es una pena que hayan desmantelado lo que dejamos. Esto dice Berman. Bueno, mire esta fotografía para que usted recuerde qué es lo que dejaron. ¿Se acuerda? Esto es lo que mejor hizo como Ministro de Medio Ambiente el rabino Berman. Mire lo que decía en su momento cuando se producían incendios en la Argentina. Que ahora aparece La Nación usándola, usándose mutuamente. Lo más útil contra los incendios es rezar, decía en tanto Ministro de Medio Ambiente. El rabino Sergio Berman responsabiliza al gobierno del que forma parte por recortes en el presupuesto. Es un bandidaje organizado. El medio de comunicación tomando a Berman para que Berman critique lo que se hace ahora por el gobierno nacional. Que todo lo que hizo fue ofrecerle al gobierno de la provincia de Corrientes por mail. Ni siquiera por teléfono porque podríamos estar hablando de me dijo, le dije, se desmienten. No, hay mail que ya se lo mostramos ayer. Me parece que valdrá la pena hacerlo otra vez. Pero antes, fíjese lo que Berman dice ahora. Y lo que yo lamento es que lo que nos pasa hoy en Corrientes es porque la Argentina no tiene una conducta de sostener políticas de Estado. La Argentina tuvo una gran oportunidad con la gestión de Mauricio Macri de tomar la agenda ambiental. Yo quiero en este punto sí reivindicarlo a Mauricio. ¿Podemos poner de nuevo este hombre que está reivindicando a Macri? Mire lo que decía en 2016. El rabino Sergio Berman responsabiliza al gobierno del que forma parte por los recortes en el presupuesto. Es decir, era su gobierno el que hacía eso. Mire lo que dice Sergio Federovitsky, el viceministro de Ambiente de la actualidad conectado con esto que estamos señalando. El Plan Nacional de Manejo del Fuego, la parte correspondiente al combate contra los incendios, había sido enviada al Ministerio de Seguridad. Y la parte correspondiente a la prevención había quedado sin presupuesto en el Ministerio de Ambiente. Eso es un dato. El presidente Alberto Fernández resolvió que el Plan Nacional de Manejo del Fuego en su integralidad regresara al Ministerio de Ambiente. Un toquecito con algo que querían que pasara ahora. Porque después era tema más adelante y estas cosas vale la pena conservarlas en la memoria. El tema de la cordillera. Lo que está resolviendo un sector de la justicia por lo que sucedió con la entrega generosa de parte del gobernador de Mendoza de una parte de la cordillera. Gente evidentemente amiga de negocios, gente de lo más bien, como dicen ellos, como le decía Michetti a Alonso. Es como nosotros. Y lo invocaste con una denuncia, ¿se acuerdan? De eso pasará a la historia. Pero es como nosotros, él no es como los otros. Frenan la sesión gratuita de 12.000 hectáreas de la cordillera a una empresa de esquí. Pese a un decreto vigente, se dejó sin efecto la medida que beneficiaba a El Azufre. Atrás de El Azufre, muchos intereses de buenos amigos del poder. Pero veamos, volviendo a corriente, lo que dice el gobernador Valdés sobre la ayuda. Ahora, después de haber generado un lío enorme, ¿qué pudo evitarlo? Lo primero que pensó, como obnubilado por el humo y por los terribles incendios, fue cómo sacar ventaja políticamente. Denunciando, porque estaba el incendio ya incontenible, al gobierno nacional. Bueno, esta es la verdad. El gobernador de Corrientes, durísimo con Juan Cabandíes, decía la mafia de Clarín, el 19 de febrero. Tiene razón, Cristina, con que hay funcionarios que no funcionan. 19 de febrero del 2022. Ya le mostramos a ustedes lo que era el mail enviado mucho antes del 2 de febrero. Pero igual, el tiempo a veces ayuda. ¿Qué dice hoy el gobernador Valdés? Dice, el gobierno ofreció ayuda a Corrientes 16 veces... No, esto no lo dice Valdés, lo que viene. El gobierno ofreció ayuda a Corrientes, cuenta página 12, 16 veces antes de que se desborden los incendios. ¿Tiene usted idea de la injusticia que son capaces de cometer con la mafia de Clarín o con la Nación entrevistando a Berman vestido de árbol, que era el mejor traje al que podía apelar en su vida? Porque está plantado el tipo. Es una barbaridad. Ahora, ¿qué dice Valdés hoy? Estamos trabajando con los bomberos de la provincia de Buenos Aires, con los bomberos de Corrientes, los bomberos de Chaco, los bomberos de Tucumán, los bomberos de San Juan, personal de todos lados, del SAME de Buenos Aires, de todas las provincias de los cordobeses, que realmente aportaron muchísimo con material de tecnología. Deberíamos multiplicar por lo menos de los recursos materiales habituales, por lo menos por 20. Y realmente eso no tiene ni una sola provincia. Y esta solidaridad mostraba por el pueblo argentino, por el gobierno nacional, por todos, realmente estamos muy agradecidos. Bueno, muy agradecidos ahora al gobierno nacional, nombró varias veces a la provincia de Buenos Aires, que ha mandado de todo. ¿Por qué entonces tanto lío? ¿Por qué dijo lo que después tomó Macri con un altísimo grado de idiotez para convertirlo en un asunto político contra el gobierno? ¿Y por qué Bullrich dice lo que dice, que acabamos de escucharlo, y lo sigue diciendo? Por lo que dijo Valdés en un primer momento. ¿Valía la pena? ¿En medio de una provincia que se le está incendiando pensar cómo sacar ventaja política? ¿Cómo sumarse a la idea en la que todo lo que hay que hacer es ir permanentemente contra el gobierno nacional? Parece mentira que tengan este tipo de comportamiento. De todas maneras, vamos a tomar algo positivo. Corrigió. No se mantuvo, no se quedó en el cepo de la irresponsabilidad que tuvo. No permaneció allí inmutable, diciendo lo que había señalado como comienzo de todo esto, que también es trágico. Lo que pasa en Corrientes lo es. Pero también el comportamiento que se puede tener alrededor de esto. Al decir Valdés, agradezco al gobierno nacional, agradezco a la provincia de Buenos Aires, y después menciona a otras provincias, está diciendo que todo lo que dijo Macri, lo que ahora dice Bullrich, lo que antes dijo Milley, lo que dijeron todos no sirve para nada. Es basura política. Y en eso están permanentemente. En una inmundicia, que no sé por qué no se la quitan de encima. No saben hacer otra cosa. No tienen algo positivo para decir. No tienen alguna idea que despierte admiración. Tan solo pueden accionar de esta forma e ir a ese aprovechamiento político que bien señala y con mucha razón el gobernador Kicillof. Pero obviamente no hicimos con esto política. Me resultó lamentable, lamentable, penoso, patético, ver algunos tweets de referentes juntos por el cambio, tratando de hacer política partidaria, oportunismo, con la muerte, con la tragedia. La verdad que era un momento para poner el hombro. ¿A mí me escuchaste hablar de esto? No, calladito, porque el tema es colaborar, no hacer política con esto. Los cobernadores someten en este comportamiento a decir una cosa y luego la otra inmediatamente. Todos tienen derecho a formular una idea contraria a lo que pensaron, qué sé yo, 20 años atrás. Si hay elementos que puedan confirmar que ese cambio tiene argumentos, algo que hemos aprendido y que nos ayuda a pensar distinto. Por supuesto, si algo dijo una persona hace 20 años y sabiendo que ya no es así aquello que dijo, lo mantiene es un necio. Y si consigue corregir, es una persona de bien. Por eso tomamos recién nota de lo de Valdés, por más que haya sido muy disgustante todo lo que pasó. Con mis privilegios, no, de ninguna manera, no me los toquen, por favor. Vamos a escuchar primero a Pedro Peretti, hablando del tema de las retenciones. Saben ustedes que el campo pide que le quiten las retenciones porque no hay ley de presupuesto. Si no está la ley, dice, no es así. Pero ellos igual son capaces de sostenerlo. Me tienen que quitar el tema de las retenciones. ¿Qué opina Pedro Peretti? Este gobierno le sacó las retenciones a casi todas las economías regionales. Es un costo fiscal de casi 920 millones de dólares, según lo evaluó la cadena agropecuaria argentina. Incluso algunas cadenas que no merecería sacárselo, como la cadena del maní, que es altamente redituable el cultivo ese. Pero te voy a decir otra cosa. Acá hay una confusión con el tema de sacar las retenciones. Mucha gente se piensa que sacar las retenciones, como sacarle el IVA a los alimentos, eso va a abaratar el precio de los alimentos o va a ir al bolsillo de los productores. Falso. Falso. El grado de concentración monopólica que tiene la economía argentina hace que eso quede en los balances de las grandes transnacionales y de las grandes empresas. Lo está diciendo un hombre histórico de la Federación Agraria. Conoce el campo. Por supuesto que es así. Los que plantean la queja, los que tienen poder, los que pueden llegar a lo manieto Zaguir, a ese lado tan sórdido de la vida de la Argentina, son los capangas del campo. No al productor, al que tanto respeto se le tiene. No al que verdaderamente está trabajando la tierra. Al bacán, que va algún fin de semana para darse el gusto de mostrar la estancia a sus amigos. No es contra el laburante que habla Pedro Peretti, por supuesto, porque los conoce de toda la vida, de la maravillosa historia que la Federación Agraria fue acumulando a través del tiempo. Lástima cooptada en buena parte en los últimos años por la sociedad rural, nada menos, que dentro de las peleas del campo era su enorme adversario, su enorme enemigo. No toquen mis privilegios, dice Funesto de Rioja. Perdón, Funes de Rioja. Lo dice de esta manera. Lo que vos decís es, no se va a resolver la inflación creando empresas del Estado. Yo no participo del criterio de que eso pueda darse así. Claro, tenemos que seguir en las manos de ellos. Él es un lobista, ni siquiera es un gran industrial. Es el que pone la cara para que no tenga que arrocar, que molestarse, y pueda quedarse en su casa tranquilo viendo como los empleados suyos y los de los seis o siete capangas del poder tienen en Funes de Rioja. Pero salió la idea de la empresa nacional alimentaria, que vamos a ver cómo se instrumenta. Y ya están en contra. No, tiene que quedar todo en manos de lo privado, porque lo privado es lo que a ellos les da la ganancia. El Estado en todo caso les puede retasear alguna ganancia. No toquen mis privilegios, no se metan con eso, dicen los magistrados. Mire usted de qué manera se expresan. Resulta que ahora lo que se gana es lo que determina la independencia de los jueces. Caramba, un duro comunicado es un nuevo embate contra la justicia. Y rechazaron la confirmación de Alberto Fernández sobre una revisión del sistema previsional. Le recuerdo por las dudas cómo es esto. Hay una placa que presentamos, la fuente es el CEPA. El Poder Judicial tiene 13 veces la jubilación mínima y el Servicio Exterior, quienes han sido el personal de Cancillería, 15 veces la jubilación mínima, los diplomáticos. En total estamos hablando de 40.000 millones de pesos. Por lo menos valdrá la pena revisarlo, me da la impresión. Ni hablar de lo que va a pasar si efectivamente el gobierno insiste otra vez con el impuesto a los que más tienen. Si por una vez armaron el escándalo que ya conocemos, imagínese la que se viene por segunda vez. Veamos este destacado, como le decimos a las noticias, que nos impactan más. Proponen extender el aporte solidario a las grandes fortunas para afrontar el déficit fiscal. Es decir, que paguen los grandes ganadores de la pandemia, los grandes ganadores de la inflación, los grandes ganadores de la remarcación de precios, los grandes ganadores de las exportaciones. No la va a poder pagar el obrero, el trabajador. Por el contrario, habría que devolverle todo lo que perdió justamente por tanta desigualdad como la que ellos le tiran en la cara a la gente. La ciudad para pocos es un tema que también está referido a esa relación que tiene lo rico y lo pobre en este mundo y esa pavorosa desigualdad. Alberto Fernández dice sobre el desarrollo, algo que me parece interesante. Si hablamos de desarrollo, tiene que ser para todos, porque hay países que logran desarrollo y logran un buen PBI, pero repartido muy mal. Y esto, por cierto, que no es una contribución al bienestar de la población. Nosotros lo que necesitamos es hacer que detrás de esos números que muestran crecimiento, venga detrás un desarrollo real de nuestras sociedades. Desarrollo real es no que crezca el centro del país, es que crezca la Argentina. Desarrollo real no es que solo invirtamos en la ciudad capital de la Argentina, es que invirtamos en toda la Argentina. La ciudad para pocos determina que la escuela pública sea siempre desatendida. No va a pasar nada con escuelas privadas, contra las que no se tiene algo especial. Pero hay muchísimo dinero que va al sector privado de la educación. Y hay un retaseo permanente al cuidado de las escuelas, a la calidad de vida que se le da a los alumnos, y ni hablemos del trato que le dan a los maestros, gente que tiene regenteando la educación de la ciudad, a personas como Soledad Acuña o como Rodríguez Larreta. Mirá lo que pasó en el Bernasconi. Vamos a escuchar a Edgardo, un padre que estaba feliz y orgulloso el comienzo de las clases para su hija y le pasó esto. Estamos muy preocupados, se han hecho denuncias, se le pide por favor al gobierno de la ciudad y al Ministerio de Educación de la ciudad que estén atentos a esto, que recurran a estos reclamos, porque no es que el niño corre la desgracia de caer en la escuela pública, sino que hoy en día la escuela pública se cae sobre los alumnos. Es terrible, digamos. Es terrible. El presupuesto tiene enormes diferencias. 4.200 millones de lo que se ve para publicidad y 1.200 millones para infraestructura escolar. Imagínense además en otros aspectos. Algo sucedió en Barrancas de Belgrano. Vamos a verlo, porque tiene que ver también con ese estado de desidia que no es mencionado por nadie. Se derrumbó la obra en construcción del bajo viaducto Mitre en Belgrano. Cayó una loza ahí en Mendoza. Bueno, 5 operarios resultaron heridos. No es poca cosa, por cierto. Pero esto no lo va a ver en ningún lado, prácticamente. Porque si usted presta atención todas las mañanas, todos los canales, todas las radios de todo el país, el país es importante ahora para Rodríguez Larreta, muestran una pequeña conferencia de prensa en la que anuncia algo que le permite estar durante un rato hablando mal del gobierno nacional para posicionarse mejor en la pelea con Macri, etcétera. Es muy triste lo que sucede, pero si uno lo sabe, si tiene poder de refutación, si se trabaja de ciudadano, por lo menos la lucidez es un mecanismo de defensa. Por eso es tan importante que usted pueda tener información que le resulte irrefutable. Además, siempre la obligación de chequear. Se lo diga quien se lo diga, incluido quien le habla. Vamos a lo último que tiene que ver con la ciudad y llega Gustavo Silvestre, rapidito, porque no había mirado el reloj, casi las 8, menos un minuto. Ahí está Negocios Inmobiliarios, el fuerte de Rodríguez Larreta. El grupo IRSA se quedó con otro edificio de la ciudad, el predio de Beruti, Coronel Díaz, etcétera. Gracias a Anabella Sánchez, Julián Capazo, Federico Ferro, Juan Pimonte, Zonganía, Pato del Vecchio, ahí detrás de la cámara. Bienvenido Gustavo Silvestre. Nuestro buque Insignia se pone en marcha en la programación de C5N y nosotros le decimos hasta mañana si Dios quiere.